Yo soy Daniel Jiménez Hernández y pues bueno, yo les voy a platicar un poco sobre la genética de la hipertensión arterial en sí. Bueno, vamos a empezar primero definiendo qué es la hipertensión arterial. Y bueno, esta va a ser que es cuando se produce o hay una elevación crónica de presión arterial sin una causa patológica reconocida. Vamos a tener que, bueno, la presión arterial es la fuerza de la sangre que fluye a través de los niños. Y cuando esta es demasiado alta que de la manera actual. Esta hipertensión arterial tiene un origen puligénico multifactorial. No nada más la genética va a estar inmiscuida en su formación. No en su padecimiento, sino que también van a haber factores mismos de la vida, de hábitos en la persona y ambientales. Por ejemplo, el 5% de los casos de hipertensión arterial tiene una causa monogénica, o sea, que va a estar mutado un solo gen. Y cuando es así, esta va se puede transmitir en la familia siguiendo un modelo mendeliano. En la asociación americana del corazón, tenemos aquí en la bolita lo que es la presión arterial y cómo van aumentando o subdividiéndose ahí los niveles. Sabemos que, bueno, la presión arterial normal es la presión sistólica que se mide en milímetros de mercurio. Tiene que ser menor a 120 y en la diastólica menor de 80. Considera elevada cuando esta va de 120, 129 en sistólica y en diastólica menor de 80. Ya de ahí, pues bueno, van los niveles, que va de 130, 139 en el nivel 1, 80 o 89. En el nivel 2 va de 140 o en la sistólica y en la diastólica de 90. Y ya una crisis de hipertensión, pues tiene que ser más alta de 80. Y en la diastólica de 90. Pidemiológicamente, vemos que en México, aproximadamente 30 millones de personas padecen hipertensión. Esto quiere decir que una de cada cuatro la tiene y el 46% desconoce que lo pide. Esto considero yo es un dato alarmante. Ya que, bueno, la hipertensión arterial es una de las principales causas de mortalidad en adultos. La Organización Mundial de la Salud también ha estimado que la prevalencia de la hipertensión se incrementará drásticamente. De modo que en la próxima década será la primera causa de muerte a nivel mundial. El elevado número de muertes, que puede aproximadamente ser 7.5 millones de personas por enfermedades cardiovasculares registradas a nivel mundial. Es algo muy alarmante. La hipertensión arterial, cuando es sostenida y es crónica, a la larga puede causarnos diferentes enfermedades o complicaciones en el cuerpo. Como la insuficiencia renal, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica, infarto agudo al miocardio y enfermedad arterial urinaria. Bien, vamos con la etiología genética. Ahora, se han identificado 150 loci, o lugares, en los cromosomas que alojan genes directa o indirectamente relacionados con la hipertensión arterial. Muchos genes codifican proteínas, que influencian en cualquiera de los factores fisiopatológicos, como el inotropismo, que es la capacidad intráctil que tiene nuestro corazón para poder bombear la sangre en la circulación del cuerpo. La bulemia y la resistencia vascular. Los genes candidatos más importantes son aquellos que están relacionados con el sistema renina y giotensina-ldoxerona. Pero hay más genes candidatos que están en esta tablita, con sus respectivos loci, o lugares, en los cromosomas. También se han observado que los polimorfismos o mutaciones de varios genes se encuentran en personas hipertensas que los normotensos. Por eso se consideran como alelos de riesgo. Una primera aproximación respecto al conocimiento de los factores genéticos implicados en la hipertensión arterial que ha demostrado ser eficaz es el estudio de los genes candidatos en subgrupos de enfermos con hipertensión en los que ésta se transmite claramente de forma mendeliana. Estas formas de hipertensión, como lo he dicho anteriormente, son monogénicas. Y aunque raras, habíamos visto que solo el 5% de ellas va a ser así, es la identificación de los genes causales. Ha ilucidado algunos mecanismos moleculares que pueden ser de gran ayuda para entender la fisiopatología o cómo es que causa la hipertensión arterial esencial. Y pues bueno, a continuación se describen diferentes formas de hipertensión monogénica en las que el mecanismo molecular ha elucidado, ha sido investigado durante los últimos años. Y pues bueno, yo les voy a hablar sobre las enfermedades en las que un gen es causante de como el hiperaldosteriorismo familiar tipo 1 y el tipo 2, el síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides y el síndrome del ID. Bien, el hiperaldosteriorismo familiar tipo 1 es causado por la fusión de dos genes contiguos. Son el gen CIP11B2 y CIP11P1. Este gen híbrido es responsable de un cuadro de hipertensión arterial por hiperaldosteriorismo que como su nombre lo indica puede ser tratado con un crónico que es la dexametasona. Se ha visto en diferentes estudios que tiene una buena evolución ante el tratamiento de este fármaco. Es una forma muy rara de que el hiperaldosteriorismo primario se manifiesta generalmente en la edad adulta. En familias con personas afectadas se van a detectar portadores con un examen directo. Y así tomar medidas preventivas en quienes portan esta mutación. Esta enfermedad tiene una transmisión autodominante y una penetrancia incómoda. Lo que nos dice que algunos portadores no podrán presentar por las características mismas de la enfermedad. En el hiperaldosteriorismo familiar tipo 2, este va a ser causado por una mutación en el gen CLCN2 y que está ubicado en el brazo corto. Este va a tener una herencia autodominante por lo que es importante hacer la detección de esta mutación, este polimorfismo para tomar acciones preventivas necesarias. El síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides o AME es causado por la mutación en el gen HD11B2 que convierte el cortisol en corticona. Y esto va a hacer que haga falta una enzima que va a hacer que ocurra un bloqueo en la vía causando gran elevación de cortisol. El cual por su abundancia pasa a reemplazar a la aldosterona por su función de regular el receptor mineralocorticoides que resulta sobreestimulado. El paciente tiene todos los síntomas de hiperaldosteronismo como hipertensión e hipocalemia. Hipocalemia es baja concentración de potasio en la sangre y estos empiezan desde la infancia. Se va a tener una herencia autosómica recesiva. El síndrome de Lidl o pseudo-altosteronismo tiene síntomas similares a los del AME y este bueno es causado por las mutaciones en los genes SN1B, SN1G, NETD4, NEDD4L, NR3C2, NELOCUS16E, 13, 12. Es de herencia autosómica dominante. En el cuadro clínico de la hipertensión arterial no complicada vamos a tener, que no vamos a tener afección a órganos llanos. Generalmente van a estar asintomáticos, van a afectar la persona en mareos, epistaxis, que es en grado nasal, zumbidos en oídos. Y por lo general, la mayoría de las personas, y es como lo más característico, es la cefalea en el fronto occipital o dolor en la cabeza. En la hipertensión arterial complicada vamos a tener pérdida de la visión por afectaciones en los vasos sanguíneos, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales y afectaciones en el sistema nervioso central. El diagnóstico de la hipertensión arterial incluye la confirmación del mismo, que para este se utiliza un esfingomanómetro de mercurio, cuya cámara de aire tiene que abarcar el 80% de la circunferencia del brazo. Ver la determinación de la causa primaria o secundaria y la valoración del riesgo cardiovascular. Complicaciones orgánicas y de enfermedades acompañantes. En este cuadro están los factores de riesgo, al igual que las lesiones en órganos blancos, que pueden ocasionarse por la existencia prolongada de hipertensión arterial y los exámenes de laboratorio recomendado. En este tratamiento farmacológico vamos a tener diferentes grupos de medicamentos, como son los diuréticos, inhibidores del sistema simpático suprarrenal, hidratadores directos, bloqueadores de los canales de calcio, inhibidores de la enzima convertidora de geotensina y agonistas de receptores de geotensinados. Estos, como bien se nota o bien pueden ver, son aquellos medicamentos que van a actuar justamente en los diferentes factores o cuestiones que median o regulan la tensión arterial. En este tratamiento no farmacológico se recomienda que los pacientes tengan una vida saludable, una vida equilibrada, una dieta sin salud, una dieta sódica, cero de tabaco, que no fumen, no tengan una vida sedentaria, hagan ejercicio y pues coman fruturas. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Los invito a suscribirse, a que le den like a este video y que exploren los diferentes videos de este bonito canal. Hasta luego. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.